El exmandatario Martín Torrijos anunció este martes su candidatura presidencial, pero fuera del Partido Revolucionario Democrático, sin renunciar al torrijismo. Me propongo ser candidato presidencial en las elecciones de mayo del 24. No me quedaré al margen. Rescatar Panamá y luego el PRD, esta parece ser la meta de quien gobernó en el periodo 2004-2009. En su pronunciamiento, Martín Torrijos lanzó fuertes dardos contra el órgano legislativo. El desprestigio de la Asamblea y la conducta de algunos diputados han degradado la razón de su existencia. Juegan con las reglas y con las leyes para imponer candidaturas y limitar la participación. Y usan el clientelismo para ganar elecciones. Esa es la política al servicio del dinero. Coincidimos en el hecho de que el PRD sí requiere de un replanteamiento de su mística y de su ideario acorde con los desafíos del siglo XXI. El exgobernante mostró su rechazo por la crisis política, el narcotráfico, la corrupción y las actuaciones de la cúpula del Partido Revolucionario Democrático. Reitero que en mi partido se ha producido un asalto y un secuestro. El PRD actual parece tener dueños que actúan guiados por su conveniencia y sus negociados. El torrijismo es más que un apellido. El torrijismo es una forma de trabajar. Yo creo que si este liderazgo que hoy a él le llama dueño lo apoyara él, él tuviera otra opinión. Porque el presidente Martín Torrijos a mí personalmente me ha pedido su apoyo. El plan de Torrijos es liderar el movimiento nacional pro-Panamá con distintos sectores, incluyendo independientes. La coalición Vamos desde ya rechazó las aspiraciones. No estamos buscando mensajes, no estamos buscando alianzas presidenciales. Esta decisión que trastoca y divide al PRD deja por ahora en el camino presidencial a los aspirantes José Gabriel Carrizo, Crispiano Adames y Pedro Miguel González. A estas alturas, Torrijos no puede correr a la presidencia de la República por la libre postulación. Su única alternativa sería ser postulado por un partido político. Según fuentes, esta estrategia podría venir de la mano con el Partido Popular. Félix Antonio Chávez, ECO News.